La gobernación de Risaralda Verde y Emprendedora presenta Cápsula Informativa. La gobernación de Risaralda, con el apoyo de Confamilia Risaralda, llevó hasta los albergues la sala de lectura infantil. Con el objetivo de brindarle un poquito de sano esparcimiento a las personas que de pronto no tienen otro motivo para sonreír. Compartirles alegría, amor, danza, que si se puede, que hay que vivir la vida feliz. Los huéspedes de los albergues al inicio de la actividad se mostraron tímidos y un poco reacios a salir. Al escuchar la música y la algarabía de los diferentes artistas, decidieron disfrutar y acompañarlos bailando y coreando sus canciones. Muy bonita, baila muy hermoso, que Dios la bendiga a todas. Nos alegra mucho porque estamos ahora en una inundación muy horrible, tenemos que dejar todo por el agua. El gobernador encargado, Diego Alberto Naranjo Escobar, acompañó a los prestadores de servicios públicos, funcionarios de los municipios y entidades departamentales en el taller de gestión del riesgo sectorial en la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo. Nosotros somos un territorio vulnerable ante los fenómenos naturales, especialmente las olas de invierno, las sequías también nos han afectado duramente, a pesar de que Rizalda es un modelo en bosque protector en el tema de medio ambiente. La importancia de este taller es la necesidad, primero de aprender a planificar el sector. Con las empresas se está trabajando un ajuste en todo lo que tiene que ver con los planes de emergencia y contingencia que deben de tener cada una de las empresas. Adicional a eso, se están trabajando tres proyectos puntuales para atender gestión del riesgo, uno en Guática, otro en Santuario y otro en Mistrato. En el sistema de acueducto alcantarillado, nosotros hacemos una revisión muy profunda de los planes de saneamiento y manejo de vertimientos, iniciando con el proceso que se realiza desde las concesiones, o sea, cuál es la cantidad de líquido que se autoriza a las empresas prestadoras de servicios públicos, de acuerdo también a las capacidades de las fuentes. Y en el sistema de aseo, nosotros estamos muy pendientes del cumplimiento de los planes de gestión integral de residuos sólidos. El taller desarrollado en el departamento es el tercero de nueve que tienen previsto los ministerios de ambiente y vivienda en el país, el cual se logró gracias a la gestión de la gobernación a través de la empresa de aguas y aseo de Rizalda. Espere muy pronto una nueva cápsula informativa con toda la actualidad de Rizalda. Es verde y emprendedora.